Como parte de la visita de trabajo que realizó a Villa Clara, el embajador del Reino Unido y Gran Bretaña, Sir Jorge G. Oliver, se realizó un encuentro en la sede del gobierno provincial, donde compartió con pequeños empresarios para conocer de cerca sobre el funcionamiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del territorio. Durante el encuentro, el representante británico insistió en la intención de su país de colaborar con el gobierno en la provincia y apoyar el trabajo de los emprendedores villaclareños. Es un proyecto que está trabajando muy duro para tratar de crear un ambiente aquí en Cuba que permitirá a las empresas cubanas de operar como si estuvieran en cualquier otro país. Y estoy tratando de consultar un proyecto que permitiría a los empresarios aquí en Cuba trabajar como cualquier otro proyecto en cualquier otro lugar del mundo, es lo que tratamos de hacer. Y para aquellos que están aquí en Cuba, espero que podamos tener algún efecto en el gobierno central para crear un medio ambiente que es favorable hacia los pequeños negocios. Pero especialmente para aquellos que están enfocándose en el mercado cubano, sí esperamos lograr un cambio, lograr un ambiente favorable para que puedan crecer en sus negocios. En la noche, el Centro Cultural en Mejunje le abrió las puertas a la delegación para intercambiar con su director Ramón Silverio. En una amena conversación, conoció sobre las principales actividades que allí se realizan y sobre la experiencia de 40 años de este centro emblemático de Santa Clara. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.